3, 2, 1, GO! Pero ahora opta por Rosalina, que es su mona de Smash 4 Vamos a ver que puede hacer contra Pablo, uno de los mejores jugadores de Santiago Tenemos ahí a Olimar contra Rosalina En este matchup es muy curioso porque casi como todos saben Olimar para hacer Smash o para hacer algún otro ataque los tira, tira a los Pikmin, quiero decir Entonces Rosalina apreta el Down B y se come todo el Smash de Olimar básicamente Entonces vamos a ver como lo aprovecha Rosalina Lo que si no lo refleja, entonces es algo mas safe Que por ejemplo Fox hace el Reflectoria y le va a llegar al Pikmin a Olimar En cambio, Rosalina solo absorbe El Downer que no logra hacer todo, no es tan fuerte, bastante débil de hecho el Downer de Rosalina Sirve para limpiar en cero La pick, no se cuanto ha estado jugando con Rosalina pero se ve que esta bastante solida, bastante pulida Ahí esta Laber que tiene mucho rango, pega desde abajo Ahí esta muy buena lectura de salto ahí por parte de Kimura Que castiga con un Ape Smash, demasiado bueno lo que hizo ahí Vamos a ver si Pablo puede matar el HP2 digo Recordemos que el Pimin que mata ahora con el agarre sería el azul Y lo tiene en toda su fila, está segundo Ahora se debería venir el agarre, ahí está el agarre No va a ser todo porque está el blanco Se salto el azul y ahora debería venir, lo vuelve a cambiar Eso es lo que hay que tener mucho cuidado contra Olimar La gente subestima que hay que tener en cuenta el orden de los Pikmin Sin embargo, siempre hay que tenerlo presente, siempre Si esta con el azul hay que saltar más, si esta con el morado hay que hacer más escudo Es todo muy importante Por eso cansa tanto el juego contra Olimar A HP2 ahora le esta costando un poquito Sacarle stock, sin embargo no se esta comiendo nada de daño Está solamente el 3% Ahí esta el primer extra credit Y la primera stock para HP2 Bastante parejo no, saco casi nada de porcentaje Logra aprovechar, estamos 10 contra 0% 35 ya para HP2 Muy rápido la suma de porcentaje Y Side B de Rosalina de Luma quiero decir Que quiere bastante porcentaje 60% ya para HP2 66% para Pablo Hay Himura que no alcanza a comerse el Pikmin Le ha hecho 18% No se lo puede sacar 78% ya para HP2 Himura que esta aprovechando muy bien lo peor que tiene Olimar Que es la posición de desventaja En el mano a mano casi siempre Olimar va a ganar El neutral es muy bueno el de Olimar Pero en la posición de desventaja es demasiado castigable Por eso monos como los Pyre Emblem Como los mismos Algunos Pokémon Son muy buenos para castigar a Olimar Porque como les digo La posición de desventaja de Olimar es demasiado mala Que bueno que la estaba aprovechando Muy buen Last Dancing ahí Pareció un Mili El Last Dancing para 3 lados contrarios Y logra completar el FSmatch 56% Uy que se suicida En nada de porcentaje Y se igualan totalmente las cosas 0% para ambos jugadores en su ultimo toque Pero vemos que esto es Round 3 de Winners El que pierde se va a Losers En el Torneo Nacional Dream Match 20% ya para Rosalina 28% en el fin blanco Hay que sacárselo Porque si no te puede quitar hasta 40% 15% contra 28% Muy parejo todas las cosas Kimura que tenía bastante ventaja Sin embargo con ese SD va a ser todo El Pablo que está jugando un juego No tan paciente como lo tenemos acostumbrado Pero es porque Kimura está jugando muy bien Muy concentrado Muy paciente también Ahí se apura un poquito Y cuando te apuras contra Olimar Generalmente te va a comer por lo menos 30 de daño Está el 55% ya para Kimura Algo atrás se está quedando No le puede entrar Tiene que Ahora que no tiene la ventaja Tiene que empezar a entrarle ahí Ahora es cuando Pablo H2 Saca todo lo que tiene 76% ya para Rosalina 100% y ese Fsmatch casi logra concretar Buena recuperación ahí de Rosalina Recordemos que tiene un techo ahí está En la Fsmatch que es demasiado bueno para Olimar 1-0 ya para H2 Bastante demostrando el clutch factor que tiene Kimura que tenía todo para ganar Tenía el 1-0 en sus manos Sin embargo un 1-1 SD va a ser todo Y Pablo que no va a desaprovechar En su... En su categoría de Top Player de Santiago ya Kimura que está aspirando para eso Ha tenido bastante buenos resultados Sin embargo le falta un poquito de consistencia De ir a ello Y es por eso mismo que hace poquito Está ya yendo a torneo Estuvo bastante periodo Sin concurrir a esto Y ahora... Estamos viendo que de a poquito está subiendo Y está subiendo Y le ha ido bastante bien Que hacerle pelea a jugadores como H2 A monos como Olimar No es muy fácil Entonces Kimura lo está haciendo bastante bien Se viene... No hay cambio de personaje Sabe que lo que le afectó fue la este Y vamos a Town and City Como les decía hace poquito La etapa más chica para el lado Y la etapa más grande para arriba Kimura Kimura un juego muy paciente Siempre se ha caracterizado por eso Kimura Castiga todo muy bien Y el Smash 4 Ahí está el Aper Situaciones de ventaja para Olimar Ahora tiene que aprovechar Ahora nos lo tiene que dejar bajar Puede limpiarlo Puede sacarle porcentaje Ahí está todo Todavía no se reinicia el neutral Tiene que hacerlo Pablo Si no se va a comer mucho daño Sigue ahí y ahí Con el agarre logra Resetear todo Buen agarre ahí castigando el Downer Algo que hace muy bien Olimar Y algo que siempre ha hecho muy bien HB2 Es castigar los landing y los roles Y lo está haciendo de manera casi perfecta en este match Kimura volviendo excelente Y ahí está el Aper Smash Que logra castigar el Get Up Attack de Rosalina Y va a ser la primera stock para Kimura Tiene que no desesperarse Tiene que seguir jugando paciente Porque está jugando muy bien Está jugando excelente la verdad Son cosas puntuales que la están afectando Nero se trae bien espaciado Buen castigo ahí de HB2 Por el apuro que tuvo ahí Kimura Lo que les decía No puedes apurarte contra HB2 Siempre te lo va a castigar Sobre todo con Olimar El blanco que le quita casi 20% 25% ya 50% para Rosalina Se ve muy complicado Kimura Ahí Pablo que no quiere repetir No está saltando casi nada Está jugando siempre a tierra Rosalina No puede conquistar el stock en tierra Casi nunca Y saltó Buena agarra ahí Le decía Reconoce muy bien Kimura todo Ahí está buen downer Que no va a ser todo Tiene un ping memorado Sin embargo alcanza a llegar Uy la Aper Smash que casi no mata Uno de los mejores ataques del juego Y ahí está el downer Que va a ser todo Para la primera stock de HB2 Sin embargo Ya Vale 110% ya para Kimura 115% Sin embargo Olimar es bastante liviana Entonces puede morir temprano Ahí está la carga Va a ser todo 122% Ya una stock Muy difícil para Kimura Ahí está Va a ser mucho Lo que les decía El Aper Smash de Olimar Uno de los mejores ataques del juego Diría yo Ahí no le puede gastar el landing Mucha movilidad aérea La de Rosalina Ahí está buena agarra castigando Ya se está adaptando Pablo Eso es lo que tiene Se adapta de manera Casi Perfecta El downer smash Que puede conquistar los dos frames Sin embargo se vuelve de muy buena manera Kimura Sabe lo que es la simona El ataque Vuelve Luma El juego El Aper Smash Que no logra conquistar El Aper de Olimar Ahí está Pudo haber sido todo eso Era un par de Fsmatch Y hubiera sido todo No se quiso arreglar Pablo El jump va a ser para el otro lado Luma lo protege Dos azules tiene Pablo Va a ser todo Un agarre va a ser todo Ahí está el Fsmatch Que no va a ser suficiente No tiene salto Estuvo bien ahí Se mató Si, se mató La piña Como le decimos aquí en Chile De Davenant City Que ahora es más pronunciada Igualmente que en Smash Son bastante más pronunciadas Codine Aquí me está corrigiendo algo 130% Ya para Kimura Un agarre con el azul Para hacer todo Para Kimura En este porcentaje Sin embargo no tiene azul Entonces puede hacer escudo Lo más tranquilo posible Lo más tranquilo posible Puede hacer escudo En este momento Kimura Sigue sin azul Ahí El blanco que Que logra conectar 173% Para Kimura Sigue sin azul Puede hacer Puede hacer todo lo que quiera Eso es lo que le decía Sin azul no puede matar Hb2 Fuera de que suelte el escudo Ahí está el Apesmatch Que también va a hacer todo Definitivamente Con cualquier Pikmin Buen agarre Tiene que aprovechar De que no tiene el azul Buen agarre también Lo tiene que dejarlo bajar Ahí está Buen dodge Excelente dodge Para Kimura Ya está dando vueltas Kimura Puede ser todo para Pablo Un downer Buen puesto en la orilla Va a hacer todo Sigue sin azul Hb2 Tiene que encontrarlo Ahí está Ahí salió Tiene que tener demasiado cuidado Kimura Mucho cuidado Ahí lo lanza Buen dodge dancing ahí Por parte de Kimura Puede ser todo Un Epesmatch Bien puesto en la orilla Va a hacer todo Recordemos que Olimar Es muy lineano Y esta es la etapa más chica Si lo ha dado Está jugando excelente En este momento Kimura Sabe que no lo puede matar Sabe que no lo puede matar con agarre El Epesmatch Casi jugó El Epesmatch Casi jugó El Epesmatch En este juego Más debil Ahí está El Epesmatch No mata No mata Si mató Tenía el azul Muy intenso todo Sin embargo H2C gana El 2-0 bastante sólido Pero jugó excelente Kimura diría Un aplauso para ambos jugadores Y vamos a ver que viene ahora Winner Round 3 o 4 Esperamos viendo El Epesmatch El Epesmatch El Epesmatch El Epesmatch